Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass. Bienvenidos a esta nueva entrega de Dakar 18. Vamos a afrontar en el día de hoy la tercera etapa entre Pisco y Marcona en tierras peruanas a bordo de este Renault Sherpa de Martin Van den Brink o como lo nombran aquí en el juego Martin Brink. Bueno pues una tercera etapa que ahora os voy a explicar. Primero vamos a revisar la hoja de ruta para que nos quede ya marcada. Vale, ya está. Volvemos a la parte inicial de la hoja de ruta y ahora continuamos. Sobre el mapa os explico. Bueno pues mapa. Tenemos por delante unos 95 kilómetros por lo que he estado viendo en la hoja de ruta. Unos 95 kilómetros cronometrados. A partir de ese punto hay una zona de neutralización. Unos 85 kilómetros neutralizados. Y una vez que pasemos esa zona de neutralización, zona de repostaje y continuamos la marcha ya hasta el final. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un vídeo con esta primera parte. Esto es 95 kilómetros. Creo que son 90-95 kilómetros de esta primera sección hasta la zona de neutralización. Y a partir de ahí cuando reanudemos la marcha una vez pasada a esta zona de neutralización. Grabaremos todo del tirón. No haremos como la segunda etapa. Aquí sí que vamos a grabar todo del tirón. Y una vez que lo editemos, pues lo dividiremos en distintos gameplays. Vale. Así que vamos a tener por lo menos, yo calculo, unos tres vídeos. Sí. Tres vídeos fue lo que utilizamos en su día con el mini de Dining Hauma. Yo supongo que con tres vídeos nos dará, tendremos suficiente para completar la especial entre Pisco y Marcona. Lo que vamos a hacer ahora es reparar el vehículo. Vamos a ver. Llegamos con daños a la meta de la segunda especial y el daño que teníamos era una de las ruedas delanteras, concretamente la rueda derecha. La tenemos al 29%. La pareja de ella, la rueda delantera izquierda, está al 30. Es decir, prácticamente está ya pidiendo que se cambie. Pero aguantan bastante, aguantan bastante. Hemos conseguido acabar la especial 2 sin realizar ningún tipo de reparación durante toda la especial. Es cierto que hemos tenido algún toque con alguna piedra, algún salto en alguna cresta de alguna duna, un poquito más fuerte de lo que quizás deberíamos. Pero bueno, bien, el único daño importante reseñable es esa rueda delantera derecha que hemos dañado ya al final de la etapa. Así que, en lo que respeta a las reparaciones, muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a cargar ya la especial. Especial. Ahí tenemos el bivac. Y nuestro camión, nuestro Renault cerca, llegando a esa línea de salida para tomar parte en esta tercera especial del Dakar entre Pisco y Marcona. 5, 4, 3, 2, 1, ¡go! Venga, vamos. Dirección 7 en este primer kilómetro, 1,2 kilómetros. Sando, cap 7. 500, carapin right, dunes. Ahora, carapin right, cap 1,2 kilómetros. Tiramos en dirección 121. Hasta el kilómetro 4,2. 3, 3, 2 kilómetros. Cap 121, sand, ¡let's go! Vamos a estar atentos porque vamos a tener que girar hacia 343, tal como giró el camión se nos precedía, ahí estamos ya en dirección 343. 3 kilómetros de unas pequeñas, fijaos por donde está subiendo aquel camión, allá al fondo, a lo lejos. Y en breve vamos a tener que girar. Vamos a ver, cap 85. Vamos a ver, cap 85. Nos está costando avanzar, vamos a poner marchas cortas para superar esta zona. Por suerte llevamos aquel camión delante que más o menos nos sirve de guía. Y en esta zona con un poquito de dificultad, pues nos viene muy bien, nos viene muy bien porque podemos guiar por ahí. Peligro 3 en las dunas, ya vimos como Arkei también se quedaba en la cresta de la duna, parado. Atención, danger 3, over the dunas, cap 82. Dirección 82 ahora. Peligro 3 en las dunas. Peligro 3 en las dunas. Seguimos por los 83. Era una duna cortada, eso no se puede ver. No se puede prever de ninguna manera. Vamos a seguir las roderas que va dejando el camión que nos precede. A 500 metros giramos hacia 47. Vale, vamos a girar. Ahora, volvamos hacia cap 47, dunas. 1K en 400, cap 47. 1K en 400. Y luego giramos hacia 64. 64. 64... 4 kilómetros en dirección 64. Continúe con la capa 64, atención Vamos jugando con las marchas largas y marchas cortas Vamos jugando con las marchas A 500 metros giramos hacia 105 Vale, giramos a 105 Y continuamos durante unos 4 kilómetros Hasta el kilómetro 25, 5 En dirección 105 Esta zona de ondulaciones nos está haciendo daño Dejamos velocidades Retomamos 105 Vamos a dirigirnos hacia el punto Hacia el que va el camión, hacia el que llevamos delante Que no sé ahora mismo Tenemos el GPS que nos ayuda Bueno, pues mejor que mejor que el GPS Nos habíamos desviado un poquito de la trayectoria Ahí en esa zona dos duraciones 94, ahora es el punto que tenemos que seguir 5 kilómetros en dirección 94 Zona rápida, zona complicada esta Por estas pequeñas dunas que nos obligan a ir dando saltos Si queremos mantener un mínimo de velocidad Dos kilómetros más en dirección 94 Dos kilómetros más en dirección 94 Estamos alcanzando a este map que llevamos delante 500 ¡Volvimos a meter marchas cortas! Para superar esta zona complicada Para superar esta zona complicada Para superar esta zona complicada Descensos de dunas en dirección 110 Bueno, pues vamos a dejar atrás al map que podemos Bueno, pues vamos a dejar atrás al map que podemos No, pues vamos a dejar atrás al map que podemos ¡Vamos a meter! 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 Un kilómetro más en cap 110 Y giraremos hacia 101 Es decir, un poquito a la izquierda Vale, giramos Giramos hacia 101 Peligro 2 en ascenso de dunas Peligro 3 en descenso Y vamos a girar a la izquierda En dirección 44 Tenemos que corregir un poquito la trayectoria Para coger la dirección 44 Pero prácticamente ya lo tenemos hecho Por suerte también tenemos aquellos dos camiones Al fondo que nos envían Nos envían de guía Y sus roderas, por supuesto Izquierda para cap 318 Vamos a girar a la izquierda Hacia 318 Un Tatra Y un Camar 318 318 Un poquito más Vale Ahí está Fijaos que bonito que hemos visto Al Tatra Y vemos ahora el Camar siguiendo Y vamos con las marchas cortas Ahora nuevamente Y escuchamos como ruge por detrás nuestra Y escuchamos como ruge por detrás nuestra Y la mano En este descenso En este descenso verticinoso Desde la cresta de esta luna Es cierto que nosotros tampoco nos quedamos a la saga Pero el Tatra lleva una velocidad Dos camiones Vale, vamos bien Entra en el valle Entre rocas Nos dicen Vamos a entrar reduciendo la velocidad Nos ha ido de un pelo Nos ha ido de un pelo El problema va a ser adelantar a este man Aquí en el valle 500 Carapin left A 500 Sortilla izquierda Para pista peligro 2 Lo recuerdo Recuerdo Ahora tenemos que seguir una pista Durante unos kilómetros Y aquí sí que también va a ser complicado Que queremos armar Pero vamos a intentarlo Vale, perfecto Vamos a intentar Ya está Ya está Hemos superado al MAF 500 Tiedad Tiedad Danger 2 Hemos superado al MAF Justo antes de entrar en esta zona Porque Aquí sí que nos iba a ser Imposible Superar Si quiere entrar en esta zona Adelante nuestra Y hemos que ir a su rueda Durante todo el tiempo Hasta que abandonemos Esta zona tan Tan encajonada Esta pista tan encajonada Entre los dos Tres kilómetros más En esta pista Vamos a ir a su rueda Vamos a ir a su rueda Vamos a ir a su rueda Un kilómetro hacia las dunas En dirección 229 Vale, recto hacia las dunas 229 Vamos a tomar 229 236 236 Ahora Desde ese punto Desde ese punto que acabamos de pasar Desde ese wave point Que pasamos hace un momentito Vamos a escuchar Desde ese paso Vamos air a 236 Vamos a ser Vamos a hacer 236 Hasta el kilómetro Tenemos el GPS ahí, que nos indica el punto del destino. 296, giramos más a la derecha todavía. 296. 5 kilómetros en dirección 296. 306, giramos más a la derecha. Estamos en marchas cortas para superar esta zona. Seguimos en 296. 1K, cap 296. Un kilómetro más, en 296. Estamos en marchas cortas de nuestro cap. Si vamos en 296, que Dios dice que nos estamos alejando. Vale, nos hemos alejado un poquito debido a la trazada que había en la zona de petróleo. Eso era lo que nos estaban avisando. Vale, 201 ahora. 201. 201. Ahí está. 2 kilómetros y 700 metros en dirección 201. Vamos a 190 y el camión todavía más. 258. 258. 10 kilómetros en 258. 10 kilómetros en 258. 2 kilómetros 258. 258. Sonido de acion. 2 kilómetros en 358. 0. Subimos esta luna, a ver si recibimos ya alguna notificación del autopiloto diciéndonos si vamos bien o no, yo creo que sí que vamos bien, 258, vale, vamos bien, vamos bien, no nos tiene forma de que nos estamos alejando, por lo tanto vamos bien, entramos nuevamente, que caemos en una zona de festrés, a ver si enganchamos esas roderas que tenemos aquí delante, vale, perfecto, estamos en las roderas y eso sin duda nos va a ayudar a salir de esta. Gracias por ver el video. Vale, bien, 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 nos dirigimos a un cercado y al fondo, en la luna que hay ahí, ahí delante, hay un cercado, por lo tanto, vamos bien. 1K, deepbound cap 215. Permanece el 258, nos dicen... Vale, waypoint validado y seguimos. Vale, en breve vamos a girar a la izquierda, dirección 264. En 300 metros, 400 metros, 200 metros, 264, vale, 264, no tanto, no tanto. 500 metros, 200 metros, 200 metros, peligro 3 metros. Muy más peligro. 2-6-2, seguimos en la misma dirección prácticamente 2-6-2 2-600, cap 262 500, peligro 3 por dunas 2-6-2, seguimos por 2-6-2, nueva zona de ondulaciones, estas zonas de ondulaciones para el camión la verdad es que son muy complicadas, tenemos un GPS delante que nos corrige la trayectoria y seguimos, 2-6-3 ahora izquierda para cap 184 vale, ya vemos al fondo el bivac 3 kilómetros en 184 corregimos nuevamente la trayectoria y vamos a girar hacia 84 giramos hacia 84 no tanto ahí está y vamos a girar a 170 en cuanto lleguemos a este nuevo waypoint 170 ahí tenemos ya las banderas que nos indican que estamos entrando en meta es una meta, así que no hay que reducir la velocidad bueno, pues hemos completado esta primera parte de la tercera especial en un tiempo de 30-54 y vamos a aprovechar para despedirnos, nos vamos a despedir desde aquí, desde esta meta improvisada en mitad de la tercera especial que está neutralizada y en la siguiente entrega, en el siguiente gameplay retomaremos desde el kilómetro 85 de la neutralización así que nos vamos a despedir, nos vamos a despedir como es habitual, como hacemos siempre primero de todo, dándoos las gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla visionando los vídeos que vamos subiendo poco a poco al canal recordaros que le deis like si es que os ha gustado el gameplay de hoy recordaros también que os suscribáis al canal y lo recomendéis a todos aquellos amigos y conocidos a los que sepáis que le puede interesar nuestros vídeos pediros que dejéis vuestros comentarios y se me olvidaba, ahora mismo somos terceros hemos ganado una posición, pero esto es de forma virtual porque la especial todavía no ha acabado así que tercera posición virtual por último, desearos ya que lo paséis bien que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega hasta entonces, ¡chao, chao!